Hola un saludo soy Tony y estoy con Hercules un juego que salió en 1997 para las plataformas playstation 1 y pc y bueno en este vídeo vamos a ver cómo es el juego para todos los que ya hayan jugado a este juego pues será una forma de recordarlo y para los que no pues bueno es una opción que podéis jugar tanto en PSP como dispositivos móviles mediante navegador bueno pues vamos a ver cómo era un poco el juego y un poco mis impresiones sobre el mismo vamos a iniciar bueno el juego está completamente doblado el español tiene algo típico de la época escenas de vídeo para introducirte un poco las escenas son las mismas que la película este juego estaba basado en la película de disney y bueno pues vamos a ver cómo es aprovecho para recordar que esta es la versión de playstation 1 está muy pixelado pero bueno la de pc ya no funciona muy difícil funcionar hay que hacerla funcionar mediante también emuladores y preferiría mostrarla de playstation y bueno pues este es el juego los personajes son sprites no están en 3d el escenario si tiene elementos en 3d con mezcla de sprites no están nada mal el juego tiene un control extraño porque aunque no está mal del todo nuestro protagonista hercules se mueve de forma extraña pero bueno tiene múltiples cosas en el fondo de diversos scrolls elementos en 3d sprites y ¡Eso es! ¡No está mal, chico! No pensaba que lo hiciera en eso, pero no está mal. El juego es bastante fácil de controlar. Es entretenido. Para echar una tarde no está nada mal. Es bastante fácil, aunque hay momentos que se pone un poco complicado. No tanto por sus dificultades, sino más bien por su control, que no es muy exacto. Por ejemplo, cuando usamos la espada, los mismos espadazos tenemos cuando vienen dos o tres enemigos juntos. El juego muy rápido que le demos, es bastante lento y siempre nos acaban dando, quitando energía. Bueno, es muy colorido. No nos durará mucho. Esto en un par de horas no lo podemos pasar perfectamente. Bueno, vamos a ver si consigo coger la letra. Ahora, hay muchas cosas ocultas siempre por los escenarios. Ahora en estos primeros escenarios no vamos a encontrar... Es un solo nivel, no vamos a encontrar mucha cosa. Pero en las siguientes fases, los niveles tienen profundidad. Es decir, que podemos ir avanzando de un plano a otro. Eso está también muy curioso. Tiene varios planos y podemos ir alternando entre los planos. Regla número 96, por ejemplo, concéntrate. ¡Esto es una mierda! Tiene que encontrar el momento justo. Si no, no le damos. ¡Eh! 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 Regla número 95, chico! ¡Concéntrate! También podemos meterle una paliza a la muñeca. ¡Eso es! Veremos muchos detalles que hacen referencia a la película. Disponemos de armas, por ejemplo, ahora hemos cogido la espada de rayo. Esto nos vale para vencer a diferentes enemigos, cuando hay mucho. Tampoco hay mucha variedad de enemigos, vamos a tener lo básico. Pájaros, sobre todo, y poco más. Te digo, es un juego que tenemos los pájaros. Y bueno, sin alargar... Bueno, vamos a seguir un poco más. Tampoco va a ser muy larga la pantalla. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se va gastando, es tener una energía. Esto es lo que no me gusta. Los saltos... El control es bastante lento. Como si el personaje no se moviese bien. Bueno, vamos a pasar un poquito rápido la zona. No hace falta que lo cojamos. Ve. Ahí. Ve, esto es lo malo que tiene el juego. No tiene un control muy ágil. A la que nos acostumbramos un poco, es bastante fácil, ¿no? A ver. Que no podemos saltar y atacar. Nada. A tomar por saco. El casco que nos dará inmunidad, supongo que. ¡A la número 95, chico! ¡Concéntrate! Cuño. Casi me comí. Bueno, esta es la primera, es un entrenamiento. Para que nos hagamos con los controles. Luego ya se empieza a complicar un poco más. Está muy bien todo esto. El efecto de las piedras está muy conseguido. Para ser un juego de Playstation 1 y del 97. Los fragmentos van golpeando. Están hechos en 3D. No está mal. Vamos a pasar de todo esto. Que nos interesa. Ahora ya tengo la de fuego. Esta en teoría persigue a los enemigos hasta que les da. Tengo en teoría porque a veces hace cosas raras. Madre mía que la he liado. Bueno. Y bueno, a ver si llego... Al final. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¡Coge tu espada! ¡Vamos! Está bien. También podemos coger objetos y lanzarlos. Bueno, es muy básico en los juegos de plataformas, pero era típico de la época. Esto de la época no recibió malas notas para ser un juego basado en una película. Hay que tener en cuenta que los juegos basados en películas siempre han tenido puntuaciones malísimas. Y aunque esto tampoco es ninguna excepción, es bastante entretenido. Y se hace jugar, que es lo importante. Un segundo, ¿lo llevaremos? 10 minutos, bueno. Yo creo que no me da tiempo a pasarlo, sin hacerlo muy largo el vídeo. Vamos a ver. No quiero tampoco que salgue mucho. El salto es automático, no hay que tocar nada. Es todo muy... para niños. Me cago en la madre y lo parió. En serio. Me he tenido que tocar el último salto. Si es que en el aire no puedo atacar. Bueno, no sé que puedo atacar. Se hace lento. Madre mía. Eso es lo que pasa cuando quiere ir uno rápido. Eso es lo que pasa cuando quiere ir uno rápido. Ahora. Ahora. Joder, la madre que lo parió. Nada, ya me he quedado sin rayo. Ay. Estas zonas, creo, que se pueden romper. Sí. Para encontrar cosa oculta. Ya me he dejado varias. O sea, ya vamos por la E. O sea, significa que estoy ya casi al final de la pantalla. Aunque sea un juego muy infantil. Mira, aquí tenemos lo de los planos. Ahora tenemos uno, pero podemos... Hay varias pantallas que tienen hasta tres o cuatro planos. Es muy curioso. Es un efecto que... No era muy usado en los juegos. Pero que está muy bien hecho. Porque da profundidad al escenario. Normalmente siempre es un escenario lineal. Y aquí pues podemos movernos. Lo malo que nos harán dar vueltas. Hasta encontrar el camino correcto. Vamos a enseñar. Vamos a ver si llegamos ya al final. Bueno, esto es la primera pantalla. El juego va alternando entre diferentes tipos de juegos. Tenemos esta pantalla que sería plataforma. Luego tenemos una especie de carreras. Y después pantalla que son solamente un enemigo final. No hay mucha. Ya les digo, en un par de horitas te lo puedes pasar. Vamos a ver la siguiente. Que creo que es la de correr. Una de esas de carreras. Bueno, entre comillas, carreras. Sí, aquí está. Aquí básicamente es donde podemos saltar, acelerar y frenar. Y tenemos que ir esquivando, cosa que no he hecho. Y bueno, esto es básicamente el juego. Vamos a intentar llegar al final de la pantalla. Si no, si no muero en el intento. Y nada, básicamente. Bueno, vamos a ver. Regla número 95, chico, concéntrate. Joder, me la estoy comiendo toda. Madre mía. No sé, este paso no llego. Y eso, ahí no cojo la energía. Ahí está. Bueno, me cago un toque. Corre, corre, corre. Ahora. El consumo. No, mi la vida. No, mi la vida. Regla número 95, chicos, concéntrate. Joder. No sé, concentrado. No estoy. Joder. Bueno, son esas cosas que parecen fáciles, pero después. Bueno, aquí vemos como es un poco la muerte más tonta de todo. Me choco con una piedra. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí. Más o menos ya lo habéis visto. Cómo es el juego. Se irá internando las pantallas entre plataformas. Pantalla de tipo de esto. Y... Bandaña de enemigos finales. Da variedad al juego. Y poco más. Nada. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Porque voy a dejarlo aquí ya. Porque... Al final. Joder. No, no. Si al final voy a morir. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y... Hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Vamos, t